Doce cascabeles La carreta lleva adelante Mil campanillas lleva sonando Y hasta las ruedas se hacen su candel Porque los ejes van replicando Para el cubierto con arrañanes Tordo con cielo de Andalucía Que bien brasean mis alazoles Que no hay carrera como la mía Doce cascabeles llevan mi caballero Por la carretera Y un par de claveles al pelo pendío Llevan mi Ocupen mi caballero Y deje de galopar Y deje de galopar Mi pena se lleva el río que va camino del mar, cortaron las rosas finas, las rosas de mi canción Y solo quedan espinas sangrando en mi corazón, caballo lucero con crines de plata y estampa de acero Sobre tu montura, llano y desventura, mi fiel compañero, me curas la herida trotando ligero Y alegras mi vida, caballo lucero, caballo lucero Camino a tierras lejanas, que libre quiero soñar Al son de viejas campanas, sintiendo tu galopar Conmigo a la serranía, lucero vente a vivir Se lleva la pena mía, flotando el Guadalquivir Caballo lucero, con crines de plata y estampa de acero Sobre tu montura, llano y desventura, mi fiel compañero Me curas la herida trotando ligero Y alegras mi vida, caballo lucero, caballo lucero En un pueblito de España vi una divina flor dueña de mi amor En un pueblito de España vi una divina flor dueña de mi amor La florecita bonita que hay, nunca olvidaré Y a quien canto así Linda, linda rosa perfumada, rosa de pasión Linda rosa codiciada de mi corazón En un pueblito español, bello sol de mi amor En un pueblito español, bello sol de mi amor Y al tener que abandonarte, triste me sentí Y en un pueblito español, bello sol de mi amor Y en una tienda muy grande, porque te perdí Rosa de fuego, que nunca olvidaré Linda, linda rosa perfumada, que bonita fue Un día sube encontrar dolor Que mi linda flor, que mi linda flor se murió de amor Lleno de pena, la rosa vi Y con gran pesar, dije triste así Linda, linda rosa y amachita, rosa de pasión Pobre, pobre florecita de mi corazón En un pueblito español, bello sol de mi amor En un pueblito español, bello sol de mi amor Y al mirar sin luz tus ojos, griego me sentí Y en tu labio santo rojo, una flor prendí Rosa de fuego, que nunca olvidaré Linda, rosa y amachita, que bonita fue ¿Por qué ha pintado tu ojera? La flor de vidrio ría La flor de vidrio ría ¿Por qué te has puesto de cera? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú el que no sabe Cuál es la llave de la verdad Dicen que tú eres buena Y a la Azucena Y a la Azucena te pudiera jugar Dile que para esa noria Que vas rojando, pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia Le están buscando como y cuando te prefieres Ay, campanera, aunque la gente no quiera Que eres la mejor de las mujeres Porque te sodio su pregonera Y a la Azucena te pide Y a la Azucena te pide Tener esa pata Dicen casi un perseguillo Que anda escondido La vie a la vez Cuentan que amar se espera La campanera con la roja de la estrella Y la corona de gloria Toca el revuelo de ese pelo por amor Cuando erró a de la noria Tampoco me lo toca el cielo de color La campanera desde el avance se espera Con la bendición del altar y como mandaría A su compañera Colombia tiene una copla que acaricia y acompaña Colombia tiene una copla que acaricia y acompaña Y en la noche le levante cuando sopla en la montaña Tiene el aire de los canteños que se cantan ellos en España Al son de las alegrías la gracia del vino a flor El duende de serranía que apunta en el verdía La caña dulce como la miel la bulería de los calés Mensaje de Andalucía Mensaje de Andalucía Caliento sin tu canción Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón Colombia tiene una copla con el aire de mi España. Chundarata chundarachún, larga de aquí que te voy a dar a silla, al decirte que te doy ya te doy. Chundarata chundarachún, chundarata chundarachún, hijo de infronto será muy cabezón, pero a mí nadie me gana, besa un lairón. Si me quieres coger lairón, ya tendrás que correr. No pienses dormir tranquilo, que no te podré dejar, pues no he puesto yo la santa para que vengas aquí a roncar. Estar dentro de una almita, bien grande pecado estás, te van a meter los diablos en las carreras de Satanás, de cabeza al infierno tú irás. Chundarata chundarachún, chundarata chundarachún, larga de aquí que te voy a dar a silla, al decirte que te doy ya te doy. Chundarata chundarachún, chundarata chundarachún, hijo de infronto será muy cabezón, pero a mí nadie me gana, besa un lairón. Si me quieres coger lairón, ya tendrás que correr. Me ha traído la mañana si no me engañó, esto que es una joya de mi rebañón. Y antes de hacerse grande tan poca cosa, quiero ponerle el nombre de primorosa, de primorosa. Esta ovejita nueva que me ha nacido, que me ha nacido, ya ha dicho madre, madre con su válido, con su válido, con su válido madre, con su válido. Esta ovejita nueva que me ha nacido, que me ha nacido, primorosa, bonita como un ojero, que nadie, nadie sepa cuánto te quiero, cuánto te quiero. Cordera mía, cordera mía, cordera mía, cordera mía, que nadie, nadie sepa que yo te quiero, que yo te quiero. ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! Siete trabucos cruzan la sierra, siete navajas buscando guerra. Llega entre coplas nuestra partida, tiembla de miedo en la serranía. ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! ¡Pum, pum, 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 pum! Por esta cuadrilla de gran corazón, postrao de rodillas, pido compasión. Queriendo matarme, queriendo matarme, llegó un impostor, supieron salvarme con celo y amor. ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! Un chiquillo con salero su lección nos quiso dar y nos trajo al buen sendero con la gracia de un cantar. ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! Como un hijo le queremos, nuestro brazo es el más fiel y por siempre admiraremos al pequeño coronel. Los siete conmigo tendréis el favor, yo soy buen amigo del corregidor. Que os debo la vida, sabré recordar, cuadrilla querida del viejo cantar. ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! ¡Que yo, que tú, la banda del Pugú! ¡El Pugú! ¡Que yo, que tú, la banda del 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 Pugú! Caballito, no dejen de correr, que se trata de un migalopar y no me deja ver, que bien se va, cuanta emoción ir a caballo así como Napoleón. Que bien se va, ya soy feliz, pues para mí no hay más que hacer, sin recorrer, correr, correr. Para el que rico está, la vida rueda es. Siempre a caballo irán, por vueltas que tenéis, caballo, caballito, no dejen de correr, que se trotar, migalopar y rico quiero ser. Que bien se va, cuanta emoción ir a caballo así como Napoleón. Que bien se va, ya soy feliz, pues para mí no hay más placer, sin recorrer, correr, correr. Calopo, jaca, la vida mía, la verdad es nunca atrás. Vuela como el viento que no te consienta, cada hora en la semana. Vuela como el viento que no te consienta, cada hora en la semana. ¡Gracias! 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 Llevo romances de ciegos y papeles de mil sucedidos, copias de nieve y de fuego y cantares de amor doloridos. Y al gallito de besos temprano voy por los senderos, llevo un mundo de sueños, las manos que soy el copero. ¡Gracias! 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 En media luz vi tu bojita de guinta, yo no he visto en Santa Cruz otra bojita tan linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirando lo creíbe, un pedacito de cielo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos en mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un ticón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creías que el día no te quiero, este no te los pude coger. En España dejaron la mora, con el cuento de Jamalajá. Seis babuches en la torre del oro y el talento de no trabajar, la luna moruna del cante andaluz. Y el saber despreciar una fortuna por unos ojitos que te hablen de tú. Caugal, caugal escondido, en la orilla de los ríos, en la sierra y en la mar. Caugal, caugal escondido, que te llenan los sentidos y no sabes encontrar. Tesoros que no se venden, tesoros que no se venden, ni nadie puede encontrar, cositas que no se aprenden. Ni se pueden enseñar, caugal, caugal escondido, en la sierra y en la mar. Que te llenan los sentidos, que te llenan los sentidos, si lo sabes encontrar. Tesoros que no se venden, ni nadie puede comprar, cositas que no se aprenden. Ni se pueden enseñar, caugal, caugal escondido, en la sierra y en la mar. Que te llenan los sentidos, que te llenan los sentidos, si lo sabes encontrar. Te llenan los sentidos, si lo sabes encontrar. Viento, viento, viento Quien fuera canción de primavera Amiga de la vida real Que en brazos de lejos se me dieran Dejando en el aire de volar Viento, viento, viento Llévate hasta el firmamento Mi más duro sentimiento Con el aliento de mi canción Sube y nube Por encima de las nubes A esa cúpula del cielo Que cubre el pelo de la ilusión Hay voces que guardan las calladas Allí adonde brota el manantial Son voces perdidas y olvidadas Y el eco en su llamada La vuelve a retorgar Viento, viento, viento Llévate hasta el firmamento Mi más duro sentimiento Con el aliento de mi canción Viento, viento, viento Viento, viento Viento, viento Una vez un ruiseñor Con las claras de la aurora Quedó preso de una flor Lejos de su ruiseñora Esperando su vuelta en el río Ella vio que la tarde moría Y a la noche cantándole al río Medio loca de amor Le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita incendia Que la entretiene Agua clara que camina Vente juntos y vibrares Dile que tiene en espina La rosa que la rosale Dile que no hay colores Que yo no tenga Se me mueran Se me mueran Dile que me mueran Agua clara que camina Entre juntos y vibrares Dile que tiene en espina La rosa que me mueran La rosa que me mueran Dile que me mueran Dile que me mueran Dile que me mueran Dile que mueran Dile que mueran Dile que mueran Se brilla en un nicolón, en cruyo me arrodillara y le implorara su luz al sol Con tarde mirarme en ello, no quiero yo otro hogar Y no tengo más fortuna que en la dos luna de tu mirar La luz de tu sol, farol y candela Estrellas que brillan lejanas La luz de tu sol, farol y candela Perdida en la noche gitana Tus ojos son la esperanza de mi horizonte Y brillan como una danza del sacramonte Señora Santana, señor San Joaquín Que brilla en esos ojitos solo pa' mí Que brilla en esos ojitos solo pa' mí Si tus ojos me dijeran contigo me quiero ir Tesoros que me pidieras yo te traje a ver potosí Si a mí me dicen te quiero, no entiendo yo otra razón Tus ojos son el acero que falta entero mi corazón Estrellas que brillan lejanas Estrellas que brillan lejanas Perdida en la noche gitana Tus ojos son la esperanza de mi horizonte Y brillan como una danza del sacramonte Señora Santana, señor San Joaquín Que brilla en esos ojitos solo pa' mí Que brilla en esos ojitos solo pa' mí Estrellas que brillan lejanas La noche Llévese tu coro Y te dejé que durmieran Pues si conmigo soñaban Y te dejé que durmieran Pues si conmigo soñaban Al cielo no miro yo Al cielo no miro yo Yo me miro en tus ojitos Nunca tiene el mismo color Yo me miro en tus ojitos Nunca tiene el mismo color En una piedra y en otra Tú me cuentas a mi tus penas Porque las mías son otras Tú me cuentas a mi tus penas Porque las mías son otras La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los tapellos son de oro Los peines de plata fina Del bolo, del bolo Buena como suena Que la cantabilidad Y te dejé que la noche buena Que la cantabilidad Qu'a la ganuraction Llanche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!